Les voy a contar la historia del changuito con los cuas Un chango que echaba al hombre por los ojos y la nariz Azómate a la vergüenza, caray que poca ventana Y dame un vaso de sed que me estoy muriendo de agua Suacua, 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 suacua. Suacua, 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 suacua. Suacua, 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 suacua. Aquí se acaba la historia del changuito Colocuaz, un chango que ya valumbre por los ojos y la nariz. Suacua, 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 suacua. Ya se acabó.